El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente inigmante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando, por eso son las algas rojas, la alga verde puede servir como combustible, el carro se va a montar el petróleo realmente, y si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas, náhuatl, y son maternas tecas, porque es lo que conservan todo, y si conserváramos nuestros bosques, flores, selvas, nuestros huertos, nuestras calles fueran kioscos, pues teníamos como si estuviéramos ahorita, porque el coral se está maltratando moralmente, y los tiburones les cortan las altas y los tiran así, hay que pensar en la contaminación, la salga verde puede ser un combustible, y el agua, y los negocios náhuatl no impiden que aprendamos, y celulares, solares, licuadoras, menos, nos falta un puntito, nada más que no queremos razonar, no pego, no grito, no empujo en el metro, que me avientan, no entienden eso, menos esto, porque yo sí tengo ese IQ, nunca, nunca, no sé qué IQ tengo, no me importa, y adiós, soy una persona normal. Gracias.